Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube del Instituto Nueva Escuela. Mi nombre es Anabel Martínez y hoy te presento el ambiente de Infantes y Andarines. Encontramos en un ambiente de Andarines, también conocido como comunidad infantil. Este ambiente acoge niños hasta los 36 meses. Este ambiente tiene como centro al niño. Aquí se satisfacen todas sus necesidades, tanto físicas como psicológicas. Mucho más que ser un cuido, es un ambiente, es un centro de desarrollo, en el que se sigue al niño o a la niña en sus diferentes o en sus distintos hitos de su desarrollo, ofreciendo un ambiente que le permita desarrollar su independencia y adaptarse a su medio ambiente a través de la interacción con él. Este ambiente le provee al niño o a la niña la oportunidad de aprender interactivamente y de relacionarse con otros niños. Debe ser un ambiente adaptado para su edad, para su tamaño, el mobiliario, el tamaño y todos los objetos que están a su alcance. Cada detalle debe estar pensado por y para el niño. El ambiente y el material ofrecido también deben de seguir un orden. El orden externo del ambiente ayudará al estudiante en la formación de su orden interno y su orden mental. Cada material tiene un propósito inteligente. Hay materiales con propósitos muy parecidos, pero normalmente de un material a otro se va incrementando la dificultad. Es importante que con estas edades nunca buscamos ni esperamos el resultado de los trabajos, sino el trabajo mismo, el proceso. A través del trabajo, el niño o la niña se autoperfecciona y va encontrando independencia y satisfacción en el trabajo. Gracias por acompañarme en el recorrido de Infantes y Andarines o Comunidad Infantil. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Acompáñame a ver el ambiente de Casa de Niños. Acompáñame a ver el ambiente de Casa de Niños. ¡Gracias!